...contacto telefónico. Bueno, está con nosotros el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda. Con él vamos a platicar de los temas que están revisando en un proceso que ya está iniciando el de entrega-recepción y pues las áreas de oportunidad que han sido detectadas en el previo de la toma de protesta de la siguiente administración. Muchas gracias, Román, por estar con nosotros. Te saludamos Arturo González, Manuel Serrato y Marcela Pámanes. Marcela, siempre un gusto saludarte. Muy buen día, muy buen día también a Manuel y Arturo. Y como siempre, por supuesto, un gusto estar en tu programa y saludar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Román. Buenos días. ¿Qué ha pasado en este tiempo después de ese triunfo en el pasado proceso electoral? ¿Qué es lo que has venido haciendo en el previo de la toma de protesta? Claro, Marcela. Mira, te comento que empezamos prácticamente desde el día siguiente, después de los resultados. Es un tema que estuvimos primero, establecimos comunicación con la actual administración, donde tuvimos una comunicación para transitar justo en la entrega-recepción, que oficialmente, cabe comentario, todavía no inicia. Inicia la segunda o tercera semana de octubre. Sin embargo, ha habido una muy buena comunicación en donde hemos transitado, en función de darle seguimiento, Marcela, dos cosas fundamentales. La oferta política la fundamentamos principalmente en tres grandes temas. Seguridad, empleo a través de la atracción de inversión y servicios públicos. Sin desestimar, por supuesto, ningún otro tema, como es imagen urbana, crecimiento, cultura, arte, deporte. Pero en estos tres grandes temas fundamentamos y ahí pedimos a la actual administración transitar en el tema de seguridad, en el tema financiero, por supuesto, en donde ya empezamos el pasado último día de agosto, presentamos la ley de ingresos, posteriormente el presupuesto de ingresos, que actualmente están en el Congreso, Marcela. Y ahorita hemos transitado en esos temas, viendo justamente la necesidad que va a ocupar a partir del dos mil veintidós, en materia económica, en materia de seguridad. Hemos estado trabajando y estableciendo comunicación con empresas, con algunos países, incluso con Alemania, con Canadá, con Estados Unidos, con China, con Singapur, en donde la idea es poner a Torreón como un compromiso de campaña, que así lo hicimos, en los ojos de México y del mundo, y prácticamente en esos principales temas, Marcela, hemos transitado, en esta casi la mitad de casi siete meses de transición. Sí, largo el periodo, ¿no? Pero también oportuno en función de mucho que planear. Totalmente, mucho que planear, hay muchas cosas que tenemos que planear, en función primero de la pérdida de algunos fondos que ya no están, como en materia de seguridad, que es el principal eje de mi gobierno, Marcela, y aprovecho para comentarlo, bueno, pues el fortalecimiento de la seguridad ya no existe, tenemos que ser o buscar otras alternativas para poder equipar la policía, capacitar la policía, en función de cómo la tenemos visualizada. Igual así, en materia de obra pública, tenemos un gran aliado que es el gobierno del Estado, pero pues, yo lo comenté en campaña, yo y como alcalde electo, tenemos que seguir poniendo y tenemos que seguir tejiendo puentes con todos los órdenes del gobierno. Lo que se pueda traer de inversión para Torreón, en materia de obra pública, en materia de inversión privada, de seguir generando la confianza a los inversionistas locales, es fundamental. Déjame preguntarte algo, y seguramente estás en el discernimiento de quienes te van a acompañar en esta tarea, porque sin duda alguna es súper importante, y la pregunta sería, ¿cuáles serían las cualidades que tú buscarías en el equipo que vas a conformar? Compromiso, responsabilidad, trabajo, probidad, es importante, un gran compromiso y responsabilidad aplicarlos. Mira, no te equivocas, Marcelo, he estado pensando, como bien lo comentas, tenemos ya nombres que nos van a acompañar en la próxima administración, sin embargo, no hemos todavía terminado de armar, hay nombres que están ahí, sin embargo, ahorita la prioridad es ver con qué recursos vamos a trabajar, tener una ruta muy clara y una estrategia. No hay tiempo que perder, la siguiente administración, 22, 23 y 24, no tendrá tiempo para curvas de aprendizaje, el alcalde se incluye en este sentir, y por supuesto, todo el que lo acompaña tendrá que ser así. Es evidente que tendrán que tener un gran compromiso, un sentido de responsabilidad con esta tierra, con Coahuila y con México, en donde los tiempos ocupan. Siempre ha sido una gran responsabilidad, porque yo lo he comentado, Marcelo, a diferencia de la iniciativa privada, pues uno corre sus riesgos, y para bien o para mal, al final uno en el bolsillo tiene las consecuencias, positivas o negativas. Pero en el servicio público no puede uno poner en riesgo lo que todos pagan. Y eso es importante, tener un sentido de compromiso absoluto, de responsabilidad y honestidad, de probidad, en donde el tiempo no sea un factor, donde estemos permanentemente atentos a darle los mejores resultados a Torreo. Ajá. Vas a tener que trabajar con algunas personas, que inclusive tienen una carrera ya dentro de la función pública, ¿no? Generalmente los sindicalizados están ahí. Pero, ¿te quedarás con algunas piezas de la actual administración? Es posible que sí, es posible que sí, Marcela. Mira, yo creo que hoy en la administración pública no podemos únicamente por colores poder desestimar a alguien que ha hecho su trabajo con responsabilidad y con compromiso. Hay quienes no, hay quienes van en el día a día persiguiendo solamente al tema ideológico y se respeta finalmente. Yo creo que en el gobierno estarán los que tengan que estar y los que tengan el compromiso de dar lo mejor por Torreón. Al margen de cualquier color, por supuesto que es importantísimo en el 2022. Tenemos que dar resultados y hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, Marcela. Hoy vamos a exigir, entendemos también, en función de, como ya lo comentaste, el resultado que se dio en el pasado 6 de junio, de que de ese tamaño también es el reto y es el compromiso. Y tendremos que trabajar en ese mismo sentido. La expectativa es alta, pero estoy seguro que con el compromiso de que nos van a acompañar, pero también, aprovecho el comentario, Marcela, no son cheques en blanco. Por supuesto que tendrán la oportunidad de incorporarse para ser parte de una administración que tiene como visión cambiar Torreón para bien. y quienes no lo sean, pues también tendrán que seguir su camino, ¿no? Román, buen día. Saluda a Manuel Cerrato. En esto que comentas de seguridad pública y que será, pues por supuesto, uno de los ejes principales, habías comentado que habrá una especialización o diversificación también de los elementos para atender diferentes áreas, por ejemplo, algunos más atentos a lo que tiene que ver con reacción, otros más atentos a ser como policías turísticos, defensa de la mujer, defensa de la familia. Así es. ¿Esto cómo será? Si nos pudieras explicar, por favor. Mira, estamos justamente en ese tránsito, pero será una, evidentemente será una sola policía, pero una sola policía que esté preparada y capacitada para atender temas que tengan que ver con la reacción, con la proximidad, particularmente privilegiaríamos el tema de la proximidad, en donde la ciudadanía, Manuel, sienta una policía que sea cercana, que en verdad pueda sentir la confianza y la credibilidad de que son elementos, primero capacitados y segundos que van a apoyarle. Entonces la proximidad a través de comités vecinales de proximidad es importante, en donde por cada área, el oriente, el poniente, el primer cuadro, la parte del norte, tengan la cercanía con comandantes o con gente que puedan, que estén a la distancia, incluso con el alcalde que estén a la distancia de un solo mensaje para atender. Vamos a dividir en función también de ver cómo podemos poner de manera permanente, en donde podamos primero tener presencia, saber que estamos ahí, y eso será no solamente con la policía, con el tema de reacción de proximidad del policía de la mujer y del cuidado de las familias y como la turística, sino también con vialidad y tránsito en donde podamos cambiar esta imagen, en donde podamos profesionalizar, equipar, que tengan las condiciones, sé que hay buenas condiciones, pero seguramente serán mejores, y que pueda la ciudadanía en verdad sentirse tranquilo. Ese es el proceso que hemos ocupado prácticamente desde el día 7 de junio y que es un gran tema. La seguridad es algo que no es una moneda de cambio, es algo que tenemos que coordinarla con los tres órdenes de gobierno, con la Guardia Nacional, con el mando especial, con la Policía del Estado, en donde podamos coordinar los esfuerzos en la laguna, que fue lo que trajo la seguridad, pero que todos estos también mandos, que todos estos órdenes de gobierno sientan en la policía de Torreón, también una policía que apoye, y sobre todo que la ciudadanía sienta que tiene una policía que la cuide. Román Alberto Cepeda, te saluda Arturo González, buenos días. Arturo, muy buen día. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de Torreón para los primeros 100 días? Sabemos que estos 100 días son muy importantes en la percepción de los ciudadanos respecto a los cambios, los avances y lo que pudiera hacer la administración en general. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de Torreón en los primeros 100 días, a partir del 1 de enero? Claro, mira, un cambio importante, un cambio en función de la estrategia de gobierno, Arturo, te comento que ya tenemos la programación, va a haber un pequeño cambio en esto de los 100 días, que ya pronto lo daremos a conocer, pero va a haber un cambio en donde la ciudadanía tiene que sentir algo que es importante, la presencia de un nuevo gobierno, en donde con los ejes que se pusieron, y donde en la oferta política en campaña, habrán de cumplirse desde el primer día, en imagen urbana, en limpieza, en orden, en seguridad pública, en atracción de inversiones y en empleo. Y esto tendrán que... Estamos haciendo justamente estos seis meses y tres semanas que quedan de transición entre el día del evento de la contienda y el día que se toma protesta. Estamos construyendo no solo los 100 días, sino vamos sobre los 200 días. En octubre terminaremos los 300 días, y cada uno de estos, empezando por, como bien lo comentan, los primeros 100 días, van a hacer un cambio. Van a hacer un cambio que obedece también, no a ocurrencias, sino a una estrategia, y a una ruta en la que es poner a Torreón desde el día uno, y con miras hasta los 125, que no nos habrán de tocar, pero tenemos que construir en función de la información hacia dónde tenemos que construir en los próximos tres años, pero dónde tenemos que, en ese eje de la construcción del Torreón 125, cómo podemos abonar en la parte que nos toca. Ahora, en cuanto a obra pública, hay una gran incógnita respecto a la cantidad de recursos. Tenemos un gobierno federal que aplica una austeridad y que castiga, entre comillas, a ciertos estados, y también, bueno, tenemos una situación financiera complicada en el estado de Coahuila. ¿Qué esperar en materia de obra pública, Román Alberto? Mucho trabajo y mucha coordinación y eficiencia, Arturo. No te equivocas. Así nos ha, por alguna u otra razón, así nos ha tocado, en las partes que nos, que me ha tocado un servidor, a tu amigo Román, estar al frente, siempre nos ha tocado, por alguna u otra razón, estar limitado en cuanto a los recursos. Por eso siempre tiene uno que tener presente la administración, la eficiencia, la eficacia, como puntos fundamentales. Lo habremos de hacer de manera muy puntual, en donde esto se traduzca con la eficiencia administrativa, que lo podamos traducir a obra pública, que podamos construir de manera coordinada con nuestro gran aliado, que es el gobernador Miguel Ángel de Iquielme, las obras que se tengan que hacer, que tengan una inversión, o por la envergadura de esta inversión, que son de mayor calado, tener la participación del Estado y nosotros, y si se puede la Federación Extraordinario, pero si no, ya estamos programando, estamos en pláticas para las obras que más ocupa Torreón, y de qué inversión se ocupa también, para poder tratar una estrategia, que Torreón se note en verdad, la obra pública, la imagen urbana, el orden, la limpieza, como ya lo comentaba Arturo, en donde, bueno, pues así tiene que hacer, hay muchos mecanismos de inversión que hoy te permiten hacer obras, que en las que el municipio no pueda estar, que no pueda pasar por alto, que si las tenemos que hacer para el crecimiento de Torreón, las vamos a hacer. Habremos de ver la forma, el mecanismo económico para transitar con ellas, y que también habremos de eficientar, que no solamente tiene que ver con grandes obras, sino también con lo que ya tenemos a hacerlo eficiente. Tenemos que, en materia de transporte, de vialidad, de obra pública, y de imagen urbana, dar un golpe de timón importante, en donde son años fundamentales para poder poner Torreón, como lo queremos ver, en México y en el mundo también, para poder presumir el Torreón en el que nacimos, y en el que aquí crecimos, y en el que queremos ver, hacia el futuro, tenemos que hacer obras importantes, pero también embellecerlo, también tener un tema de imagen, de limpieza y de orden, que son fundamentales para quienes vamos seguramente a estar trayendo, y a poner su dinero, y su inversión, aquí en Torreón, por supuesto, Arturo. Ahora, Román, durante la campaña, se habló mucho de la falta de obras públicas, la gente decía, pues es que no ha habido un proyecto de gran envergadura, aquí para la región, pero bueno, concretémonos en Torreón, en los últimos años, hablando de infraestructura, se propusieron estos pasos a desnivel, en puntos como Independencia y Abastos, como en el crucero de Cuatro Caminos, como a la altura de Vía Florida, y el otro ahí en el crucero de Juárez, y Diagonal Reforma, pero del que se habló en mayor medida fue del desnivel en Cuatro Caminos, incluso se mostró la maqueta virtual, y todo ello. ¿Tú qué opinas de esos proyectos, Román, ¿son viables, son necesarios? Mira, yo creo que hay proyectos que son estrictamente necesarios, y otros proyectos que tienen que ver con inteligencia, con semaforización, así tenemos grandes avenidas en el mundo, en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, donde no todo ocupa grandes proyectos o un gasto tan importante como eso, pero hay puntos y hay localizaciones que sí las ocupan, es justamente lo que estamos viendo con nuestros aliados, con nuestra gente, que estamos trabajando de manera coordinada, que es el gobierno del Estado, para ver qué sí, porque aparte requieren de una mayor inversión, Manuel, pero por otro lado también podemos hacer un gran trabajo a través de semaforización inteligente, en donde nos permita tener una mayor fluidez del tráfico, hay grandes avances tecnológicos en esta materia, y que nos permite también con menor inversión tener una mayor fluidez tanto en la vialidad como en el tránsito. Esto es justamente un estudio que nos dan por terminar, ya lo mandamos a hacer, yo calculo que unos 10, 15 días nos tienen en el estudio, para tratar de evitar eso. Primero, poco el recurso que se tiene como para poder gastarlo en donde a veces no se ocupa, entonces estamos haciendo de manera inteligente y puntual dónde sí tenemos que hacer la obra, y lo demás hacerlo con eficiencia en materia, insisto, de inteligencia, de semaforización, de parriales, otro tipo de mecanismos que requieren menor inversión y le puedan dar a correr un mayor flujo. Muy bien. Bueno, sabemos de cierto que no nos vas a decir nombres en este momento. Digo, te lo venimos preguntando desde la campaña, ¿cierto, Román? Hay que insistir, hay que hacer la lucha. Claro, después no me puedo quedar con las ganas, ¿sí? ¿Nada? ¿Todavía nada? Claro, ¿sabes que, mira, yo te comentaba hace un momento, Marcelo, y no te equivocas, yo quise empezar a armar el rompecabezas, sí hay nombres, pero todavía, la verdad, decirlo sería, no tenemos el lugar todavía para algunos de ellos, sí tenemos nombres que queremos que nos acompañen, con algunos ya tuvimos, sin que les hayamos comentado, ¿cuál sería su participación? Al menos hemos platicado para ver si tienen la intención de seguir, o algunos de participar dentro del servicio público, pero todavía no hemos armado el rompecabezas, ¿por qué? Porque la prioridad ahorita, como salió en la conversación, justo hace un momento, es darle forma en cuanto al tema financiero, actor, ¿de cuánto vamos a contar para poder hacer una planeación en seguridad, en obra pública, en imagen urbana, y en todo lo que ustedes ya conocen? Y esto lo debemos de concluir en un par de semanas más, yo creo que no pasa el día 15 de octubre, a partir de ahí empezamos ya a ver con quién, o sea, ya ponerle nombre, apellido a cada una de las direcciones, ver, hacer la propuesta también al cabido, que sea la primera acción que habremos de tomar por ahí el día primero, y entonces ya tendremos un poquito de nombres, pero ahorita, todavía no, Marcela, ya mero, falta poco. Oye, pues sí más, tesorería municipal, obras públicas. Tesorería, obras públicas, urbanismo, que ha sido también un tema muy mencionado durante toda la campaña. Sí, bueno. Entre otros. Seremos pacientes, esperaremos, porque luego aquí ya tenemos, tenemos muchos comentarios de si va a estar fulanito o un perenganito, sobre todo porque luego ya muchos de los, de quienes están en la función pública de un partido o de otro, ya traen una cierta trayectoria y ciertos positivos y ciertos negativos, entonces la gente se pregunta si realmente los va a acercar. lo que sí te puedo adelantar, Marcela, de manera muy breve, es que ya lo comentamos hace un momento, quienes nos acompañen en la siguiente administración, no habrá ni que que esté en blanco, seguramente vamos a hacer la mejor selección de las personas que nos acompañen, pero aún así tendremos la certeza de que va a un alcalde pendiente y que no pasarán por alto nada, que el que se tenga que mover, se va a mover, incluido el de la voz. El futuro de Torreón no está supeditado a una persona o a un equipo, la persona que no funcione pues tendrá la oportunidad y la confianza de estar ahí hasta el momento que lo decida, cuando no se dé resultados pues tendremos que buscar otra persona que nos acompañe, el momento de Torreón de Coahuila y de México son importantes si tenemos que tomar decisión y ningún cambio será por encima del crecimiento de Torreón, por lo que tenemos que ser muy puntuales, quien esté tendrá compromiso y el que no le tenga que siga su camino, Marcela. ¿Habrá equidad de género? Por supuesto que sí, así como está conformado el cabildo que me acompañó que es 50%, va a haber un equipo con mucha equidad de género. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Roma, por esta conversación. Y digo en el previo porque los días se van a pasar rapidísimo, no me cabe la menor duda y entonces estaremos muy atentos. Nuestros radioescuchas esperan que acá nos den la información cuando ya la tengas respecto a quienes te van a acompañar y lo platicamos entonces. Ten la seguridad que así será, Marcela, y en verdad siempre agradecido contigo, con Manuel, con todo el equipo que tienen ustedes ahí de la oportunidad que nos han dado de transmitir lo que queremos hacer con Torreón, con Artur, por supuesto, y agradecerles que tengan todos este excelente día, muy buen día para todos y excelente semana, por supuesto, y un gran saludo a todos, doctorio. Muchísimas gracias, Gracias, igualmente. Román Alberto Cepeda, alcalde electo de Torreón. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y nos dicen por acá, es cierto, Gerardo, gracias por la puntualización del tema. El Contralor ya no depende del presidente municipal, es una propuesta y elección de la ciudadanía. Por primera vez se pondrá en marcha este mecanismo en los municipios. Sí, pues, para tenerlo en cuenta y hay que ver a dónde se mandan las propuestas, ¿no? Sí. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Contextos.